El Pleno del Consejo General del INE solo aceptó darle registro al partido Encuentro Solidario, cercano a grupos evangélicos, mientras que México Libre, organización relacionada con el expresidente Felipe Calderón quedó fuera. De esta forma, solo una de siete organizaciones que solicitaron su registro pudieron obtenerlo tras cumplir con los requisitos de asambleas, mínimo de militantes y los criterios que los consejeros establecieron. Estos eran que si de una muestra del 10% de asistentes a las asambleas, 50% decían que habían recibido algún tipo de dádiva, esta asamblea se anularía. Segundo, si los presidentes secretarios de delegados y auxiliares de las asambleas pertenecían a alguna central obrera, esta quedaría anulada. Tercero, con un solo ministro de culto que participara en una asamblea, esta también tendría que anularse. Y por último, si el dinero aportado para la realización de una asamblea provenía de 20% o más de personas no identificadas, procedería la anulación. Seguramente habrá impugnaciones frente al Tribunal Electoral. Ya varias organizaciones han criticado que, como ha ocurrido en otras ocasiones, sin avisar, se modificaron los criterios previamente acordados. Habrá que estar muy atentos a lo que resuelvan los magistrados electorales. De su decisión dependen temas tan importantes como si parte de Morena y de su fuerza se fragmenta en sus anteriores aliados o si el PAN se divide con México Libre. Por lo pronto es necesario recordar que los partidos deben entender la nueva versatilidad y flexibilidad que la sociedad horizontal exige. Los que así lo hagan seguramente serán los que mejores resultados. Soy Armando Ríos Piter y te invito a reunirte con tus amigos a discutir qué te gusta en tu país, qué no te gusta y sobre todo qué harías para cambiarlo. Toma conciencia de que la energía para lograrlo está en ti. Esto es Reporte Jaguar, ahora con visión de Sociedad Horizontal.